La otra historia de la que todo el país está hablando a esta hora de la mañana, Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, ha estado en los hospitales universitario y general de zona número 21 del IMSS, donde son atendidos los heridos después del colapso del templete durante un acto de campaña en San Pedro Garza García, del que ampliamente le reportamos ayer a esta hora. Teníamos hasta hace 24 horas la información de 12 personas internadas y hoy le confirmo que solo un par, es decir, dos están en cuidados intensivos, están delicadas de salud como víctimas. Por la noche el candidato acudió a una velada en el campo de béisbol, el obispo llegó con una lenta caminata alrededor de las 7.30, estuvo acompañado de las candidatas Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey, Marta Herrera al Senado y Lorena Canavati al municipio de San Pedro Garza García. De ella era justamente el cierre de campaña del miércoles, de ella era justamente el evento. Adelante de la cinta amarilla que resguarda el escenario, que como ayer se lo contamos cuando estuvimos en el lugar de los hechos con nuestros colegas de posta, el lugar está resguardado, la zona, el perímetro está custodiado por la Guardia Nacional, ahí estuvieron estos emesistas, estuvieron familiares que colocaron rosas blancas, velas en el suelo. Al final, con la voz entrecortada, Álvarez Maínez dio estas declaraciones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que fue creado un fondo para indemnizar a las víctimas de la tragedia, a las familias de los fallecidos. Les van a entregar 400 mil pesos y quienes resultaron con alguna incapacidad recibirán 100 mil pesos hasta que se recuperen o sean dados de alta para equiparar lo que pudiera perder de salario la víctima. Los datos que tenemos de gastos funerarios de las nueve familias también corrieron, según ha dicho el propio gobierno estatal, a cargo de la administración local. Hoy mismo se van a publicar las reglas de operación y hoy mismo ya estamos dispersando a las familias. Es un apoyo económico que no es lo importante, lo importante es su salud, pero es un apoyo que sabemos que nos va a ayudar.